Con más de 30 años, el Parque Xochipilli Primera Sección en Celaya ofrece un espacio para realizar ejercicio y actividades al aire libre, pero también enfrenta desafíos en su mantenimiento. Aunque el parque cuenta con instalaciones como canchas de básquetbol y fútbol, servicio de baños y toldos en algunas canchas, la falta de mantenimiento es evidente. El pasto necesita podarse y la seguridad es limitada. La entrada al parque cuesta cuatro pesos y hay un depósito para fichas de plástico y botes de basura para separación. Además se plantan árboles y no hay basura en el área. Sin embargo, la falta de seguridad disuade a muchos de hacer ejercicio en el parque, ya que solo se cuenta con muy pocas casetas de vigilancia, lo que no es suficiente para garantizar la tranquilidad de los celayenses. A pesar de estos desafíos, el Parque Xochipilli sigue siendo un espacio con potencial, con un poco más de inversión en mantenimiento y seguridad podría convertirse en un lugar seguro y atractivo para la comunidad. Para Vía Noticias, Paulina Boites.